¿Qué es la diferencia de la infancia y la adolescencia? En nuestro lugar hace rato que vemos las diferencias en la infancia y las adolescencias. Empecemos por el lado que nosotros fuimos educados en un formato que no es el de hoy. Hoy las cuestiones traspasan los muros de la escuela y los muros del seno familiar. Entonces no podemos hablar de problemáticas de infancia y adolescencia si no hablamos de abordajes sociocomunitarios. Porque no pasa por lo que puede hacer simplemente un docente o los docentes en la escuela o lo que puedan hacer la estructura que tenga familiar el niño, la niña o el adolescente en su casa o quien no cumpla la función paternal o maternal. sino que nos habla de las carencias de necesidades de políticas públicas que para mí son transversales a todos los gobiernos. No estoy diciendo que no haya, estoy diciendo que hay que profundizarlas, mejorarlas, incrementarlas. Lo que se denomina nutrir el sistema. Los niños hoy están siendo educados por muchas cosas. Tienen muchos estímulos y no somos nosotros mismos los que educamos. Tenemos una pantalla detrás que es una de las cosas que más utilizan, que tampoco la estoy demonizando. Pero detrás de eso hay un montón de educadores o pseudoeducadores, ¿no? Y los chicos siguen eso. A eso ha agravado un contexto desfavorable, socioeconómico, con las complicaciones que traen. Muchas veces, a ver, las redes de contención no son suficientes y son tomados, atrapados por otras redes que no son específicamente de contención, ¿no? ¿Cómo hago yo para darme cuenta o detectar ciertas conductas que quizás no están siendo normales, ya sea en alguien de mi familia, en un vecino? Bueno, situaciones de cambios abruptos del humor en el niño. Chicos que se duermen, en las escuelas se duermen, tienen una organización muy disfuncional. Un día se manejan de una manera, otro día se manejan de otra. Excesivo uso de las pantallas. A ver, el niño necesita límites. Y los límites son el mejor acto de amor que puede hacer un adulto. El límite no significa ser autoritario. Simplemente necesitan tener un respaldo adulto, alguien que los acompañe. Generalmente están ligados a situaciones ligadas a las adicciones o a conductas adictivas. Entonces, uno tiene que tener la posibilidad de generar esa red. ¿Qué salidas hay a esto? Y es el abordaje y la contención sociocomunitaria. A través de políticas públicas, gubernamentales, me refiero a nacionales, provinciales, municipales, ONG, asociaciones, colegios de profesionales, fundaciones. Organismos donde, de alguna manera, personas que se ocupan de las infancias y las adolescencias. Y en los lugares donde están las infancias y las adolescencias, donde transitan.